Y de la paz interior de este muchacho Dan Breitman pasamos al imparable torbellino de Alejandra Magliet que al parecer volvió a abrir las puertas de su corazoncito pa' que si llega el amor nuevamente no tenga que golpear y pase como Pancho por su casa Esta vez creo que no se me escapa, che Dijo que los gorditos tienen una chance bárbara Así que ya dejo el gimnasio y la semana que viene arranco con el choripán Impacto Ahora que tenés más tiempo para vos misma ¿En qué vas a usar ese tiempo? Mirá, estoy entre... Medio loco Pero voy a hacer un curso de piloto ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer un curso de piloto Ah, este es el acelerador Siempre es algo que tuve pendiente que no hice ¿Viste? Que a veces dejas cosas pendientes porque no tenés tiempo Cuando yo te diga le das un poquito para... Ay, no, qué miedo Voy a acelerar yo y vamos a despegar ¿Viste esas cosas que son del universo? Me contactan por Instagram y me dicen No sé, tenemos una escuela, ¿por qué no venís? No sé qué, digo, bueno, voy a ir A ver qué onda ¿Están seguros de lo que están haciendo? Sí Este es el acelerador Prende una luz Un minuto y quiero firmar el acelerador Voy a hacer algo, voy a volver a retomar abogacía ¿Costín? Estuve un tiempo en un estudio Me aburrí un poco, me morí de frío cuando tenía que hacer fila en tribunales Me aburrí, no me gustó para nada ¿Volverías estar con un deportista? Eh, qué difícil Cuidado Ya tuve un novio anterior que no era futbolista, era tenista Y sí, sabía lo que era No, 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 tuve Hay una frase También tuvo filósofo Filósofo ¿Dónde está la verdad? Tiene que tener esa persona Ah, sobre todo, buen humor A las mujeres nos gustan los hombres que nos hacen reír Porque nos hacen sentir bien Porque sentimos que alguien trabaja por nuestra sonrisa Te encaran por Instagram, viste que del otro día se sentaron acá y dijeron Yo pongo fueguito Me mato de la risa igual Lo hago, tipo, leo los mensajes privados que me llegan Porque también Está bueno porque te levanta el ánimo Claro Y es como que estás mirando también Ay, qué buena onda Hasta te da risa cuando son originales Les toqueás, ves qué onda Y te vas y te fijás O sea, vas y te fijás el que te mandó ese comentario y le mirás todo el Instagram Si me parece interesante, sí Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca ¿Y alguna vez a una mujer te insinuó algo? Sí, varias veces ¿Y estuviste con alguna mujer una vez, no? No ¿No te diste cuenta vos de eso? No ¿Qué hizo Ale anoche? ¿Saliste? Anoche tomé algo con amigas Muy bien Y después sí salí de una vueltita Ah, muy bien ¿Volviste a ir a bailar ahora que estás soltera con amigas? ¿Tenés tu grupito de solteras? Aparecieron un montón Siempre aparecen muchas amigas cuando una está soltera Sí Volví Sí, es la clave del manual, ¿viste? Secho en el balcón Ah Multa No Por chancho La verdad, Doña Es un partido para no perdérselo Porque además de todos los atributos que están a la vista La inteligencia y la mar en conchero Por si fuera poco tiene habilidades que no tienen otros mortales Lo que se dice completita, completita la Maglietti ¿Qué demás? ¿Qué pasa con esas orejas, Ale? Las puedo mover, mirá ¿Cómo haces? A ver Mirá Se me vea bien Ahí está No 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 Me muero, me muero, me muero Me muero